...que está perdido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Uy, ¿qué? ¿Así de fácil? Estoy en el dominos, en dominos. ¿Dónde queda dominos? Velo ahí, dominos. Ya, parce, venga, yo pasé la tercera, la segunda, dos, tres, la tercera luz, Mauricio hizo a la izquierda porque dice que era por allá. Por sigo, por sigo. Marcelo, ¿por qué usted no habla, parce? Usted no tiene boca. Hay pollito tratando de hablar por un celular prestado porque no tiene. Paesita, paesita, yo volteé por la sigua, volteé por la sigua a la izquierda. ¿Entonces? Yo volteé por la sigua, y volteé por la sigua a la izquierda. Sony, ¿verdad? ¿Ah? ¿Listo? Sí. En... En... En dominos. En 1900. ¿Dónde? Volteé por la sigua a la izquierda y está aquí en la maratona.